Hola amigos, pues el día de hoy estamos en el carnaval 2023 de Ciudad del Carmen, estamos con nuestro amigo Alexis Buendez y su servidor Samuel Espinosa y ahorita vamos a hacer unas preguntas a la gente que está proponiendo por aquí y vamos a proponerles unas cositas calientes y un poquito interesantes, entonces vamos para allá, ¿no? Vamos, 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 ¿cómo te llamas? Acá acabas. Oye, ¿qué esperas del carnaval? ¿Cómo crees que va a acabar el carnaval el día de hoy? Esperemos que no se me haga porque soy. Esperemos que no se canse. ¿Cómo te llamas? Joshua. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Pues contento, lo verdad, de regresar otra vez a los carnavales. ¿Qué te gusta del carnaval? ¿Qué es lo que más te gusta? Más que nada compartir estos momentos con mis amigos, vaya, los ensayos los habíamos cancelado por lo del COVID y pues... Uy, sí, sí. Ya retomamos todo eso, gracias a Dios. ¿Y qué va a tocar son? Batería unidos de estrelas. Ah, chinga. ¿Qué significa eso? Vamos a ver. Unidos de estrellas. Ah, que la chinga. ¿Cuánto llevas? ¿Cuánto tiempo llevas aquí en el carnaval? Más de siete años. ¿Qué experiencia te deja más o menos el carnaval? ¿Está muy bueno? Me divierto, este, vaya, me ayuda a despejarme. ¿Qué tos? ¿Tú cuál tocas? ¿Tú qué tocas? Se llama la cuica. Cuica. ¿Algo quiero decir a la gente que está bien ahorita? Disfruten los carnavales y diviértanse. ¿Cómo te llamas? José. ¿Tú? Isis. ¿Cuánto se llevaron en su traje y todo eso? Vale, un buen ahorro. Voy a usar el huit de dos hats. Un poquito más, sí, un poquito más. ¿Tanto? ¿Y cuánto tiempo llevo a elaborarnos así? Eh, se comenzó más o menos desde... ¿Desde enero? Sí. Pues, ah, que fueron así ya unos meses. Toma dinero, febrero, max. Ah, ok. ¿Y qué esperan del carnaval ustedes? Pues, que antes de vivir, papá. Y dar lo mejor de uno. ¿Dar lo mejor? ¿Ustedes creen que gane? Ay, atrapada. Ay, ayuda, ayuda. ¿Le van a dar todo, no? Sí, claro. Estamos en ese año casi dos meses para... ¿Dos meses el ensayo? Sí. ¿De qué grupo somos? Somos ya de RumbaSan. De la Academia Rumba Rumba. ¿Este es el desmadrito? Sí. ¿Ya llevo mucho tiempo participando? Yo llevo cuatro años. ¿Cuatro años? Pues, ah, la segunda vez. ¿Qué experiencia le tienes el carnaval? ¿Está muy bueno, como dice Romance? La verdad, sí. La verdad, sí. Te diviertes, yo creo que... Sí, eso se divierte. Invierno, Romance. La temática es, Gilagra. Oye, ¿de qué fue tu caso? Nosotros somos Vila Escondida. Ok. ¿Y cuánto tiempo llevan aquí? Es nuestro segundo año. Segundo año consecutivo. ¿Qué esperan del carnaval, a pesar de que ahorita se ve que ya está empezando a pringar o que va a entrar la lluvia? Pues, esperamos al público de la gente, la verdad. Esperamos que este año marquemos la diferencia y que este año, a pesar de la lluvia, a la gente no le importa. Hola amigos, ¿cómo se llaman? Yo me llamo bien, ¿qué es lo que esperan del carnaval? Mucha diversión, una vez más, una vez más, una vez más, una vez más. ¡Diablo, señorita! Digo lo mismo que ya aquí. Exactamente, les gusta el desmán, la frutería y todo. ¿Cómo creen que van a acabar aquí en el carnaval? Muy encantado, pero bien divertido. Está muy feo. ¿Qué bien feo? ¿Hasta qué horas? No como. Mira, las panzaca que me ves, no, hasta que me caigas. ¡Diablo, señorita! ¿Y qué tal? ¿Qué experiencia les dice el carnaval? ¿Está bueno? Sí, está bueno. Pero el problema ahorita es el clima que me ayuda a entrar. Creo que está a punto de llover, ¿qué hace que hacen? Sí, sí. ¿Pero si no llueve? Hola. ¿Pero cómo? Sí, 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 señorita, amigos. Sí, sí. Son hasta acá. Está bueno, ¿eh? De qué son, hay que comparar, ¿eh? Pero, pero son de más. Comparar, ¿eh? Sí, perfectísimo. La verdad que se les agradece. Muchas gracias, amigos. Se les parece, éxito. Pase a la chico. Y aquí vamos a entrevistar al jefe de la Academia Rumba Dance. Oye, no nos gustamos aquí. Que onda, a ver, cuéntanos el traje. ¿De qué traje tu traje, a ver? Ah, mira, mira. El traje es de este traje de color fuchsia. Ajá. Con tonalidades color naranja. Y, pues, bueno, está más que nada diseñado al estilo que nosotros llamamos, que es salsero. Sí. Y, pues, bueno, este año es el primer año de Rumba Dance. Bueno, yo llevo saliendo en comparsas. Este es el séptimo año. Y, pues, bueno, este es el primero como mi comparsa, que es Rumba Dance. Y, pues, bueno, estamos felices, estamos contentos porque, pues, vamos a darlo todo este Carmen. Este carnaval Carmen 2023. Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea que sea un traje vistoso, que sea un color llamativo. Y, pues, bueno, que sea más que nada con la temática carnavalesca. Oye, ¿y crees que la lluvia sea impedimento para el desmadre que acostumbra aquí el carnaval de Ciudad de Cárdena? No, no, para nada. Con lluvia, sin lluvia, nosotros no paramos. La gente carmelita es carnavalera de corazón. Y no paramos, ¿eh? Oye, ¿y a qué viene la gente que viene al carnaval? ¿Viene a sentarse a ver o viene a la putería en alta? Pues, bueno, la verdad es la putería. Los carmelos son putería, ¿no? Imaginad que esto es cada una vez al año. No, pues, la gente lo espera, lo espera con ansia. Entonces, al final de cuentas, yo creo que es algo bonito cuando llega esta fecha. Y, sobre todo, ahorita para el concurso de carnaval vamos a presentar un show que no vamos a hacer ahorita. ¿Es todo ahorita para el concurso de carnaval? Este recorrido, sí, lo tenemos preparado especialmente para el concurso de comparsa. Bueno, hermano, pues, éxito y bendiciones en tu recorrido. Y, pues, que sean muchos años más, ¿eh? No, excelente, ahorita. Gracias. Cuídate. ¿De qué trata tu atuendo? Pues, ¿cómo se llama? Es una comparsa de salsa. ¿Qué? ¿Qué academia de bailes? Es Salsabor. ¿Salsabor? ¿Cuántos años tiene ya? Ya varios años. ¿La academia? Sí, ya como 2016, más o menos. ¿Y tú? Yo, este, va a ser el segundo año que salgo con ellos. ¿Qué esperas de este carnaval, Carmen? Entre tres, que sea diferente a los otros años. Pues, la verdad, espero que sea con mucho más ánimo por parte de la gente, por parte del bando también. De que haya más carros alegóricos, de también, este, por lo que veo que también hay personas que vienen de fuera. ¿Y crees que la lluvia sea un impedimento para el desmadre de que, que, que Ciudad de Carmen, por decir, que se cataloga en eso de que disfrutamos los carnavales? No, la verdad, este, la lluvia no es un impedimento para nosotros. Realmente, venimos a disfrutar, así como lo decimos. Venimos a disfrutar y, pues, nada nos los impide hacer. Hermano, éxito y en tu recorrido y que la pasen bien. Dale, gracias. ¿Cómo te llaman? Manuel. Está muy chido tu traje. Quería preguntarte cuándo te costó, Juan Clay, voy a elaborarlo, no sé. Bueno, mayormente la dueña de la Batucada es la que, ahora sí, nada más nos lo tiran, ¿no? Meramente ellas, con otro proveedor, los diseñan. ¿De qué botas tienes? ¿Batucada o Guanac? ¿Tru Guanac? ¿Tru Guanac? La más antigua de Ciudad del Carmen. Sí, la verdad que sí, pero muy buena, ¿eh? Muy buena. ¿En qué esperas del carnaval ahorita? Esperamos que nos llevan para empezar, para que no se dañen los tranches, ¿verdad? De todos los compañeros, los instrumentos, más que nada las consolas de sonido, todo. Esperamos que el tiempo nos permita terminar el carnaval, sal y salvo, y ya después que se deje venir la lluvia. Así es, pero lo importante es disfrutarlo, ¿no? Disfrutarlo, divertirse, eso es. Tranquilamente, si toman, no manejen, ya sabes. ¿Qué es lo que más te gusta, amigo, del carnaval? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Por qué estás en el carnaval, vaya? La gente, cuando nosotros vamos tocando, el ambiente que se ponen, ya sabes, todo el ambientazo, eso es lo mejor, lo que nos llevamos siempre. El desmadrito, ¿no? El desmadrito, ¿cuál? Una última pregunta, Manuel. ¿Cuánto tiempo llevas en el carnaval así participando? 15 años, ya 15 años, ya 5 años y pues vives por fuera, ¿no? Para un atras batucado, ya 5 años con Josefina Volando. Dime, ¿qué esperas, en qué perspectivas tienes de este carnaval? ¿Qué a mí nos viven? ¿Crees? Bueno, me voy a hablar un poquito de la verdad, me mata de carnaval. Oye, ¿y crees que la yo empiezo a pedirme choc? No, 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 no. ¿A qué vienes un carnaval? Está disfrutada. ¿Quieres que vienes un a divertirse, asentarse, o a la putería en esto? A la putería en esto. A la putería en esto. ¿Cómo está todo pasando, carnaval de ahorita? ¿Qué esperamos? A ver, ¿qué esperamos? Es como todo lo saco. Ya sabes que el pueblo carmelista se define por ser el mejor, el más alegre, el más industriado, el más peñanguero. Así que, fue un máximo de patados de carnaval y después de aquí. ¿Y hoy de qué va a contar? Sí, no, no, no. La tecnología de la matucada, picando, esto fue el otro año que fue, se va a orientar. Sí, no, no descansamos, pero en el próximo año ya vamos a venir a una nueva alegoría. Hoy me toca temporada, voy a hacer eso primero. A ver, ¿qué es lo que se llevó? ¿Todo esto que estamos viendo ahorita aquí? Bueno, un mes, dos meses. ¿Y su ex ay y todo eso? ¿Cuánto le ganó? Todo el año. ¿Todo el año? Sí. Ah, la bestia. ¿Y qué significa? ¿De qué vienen, por menos? No, de Balandra según. ¿De Balandra según? Ah, ok, brother. Perfectísimo, ¿eh? ¿Qué te gusta más del carnaval? ¿Qué es lo que más te gusta? La diversión. ¿Cómo cuál? ¿Todo el espado? ¿La putería? Perfecto, eso es todo, es todo. Que te diviertas, amigo. Muchas gracias. Mi nombre es Amal Espinosa. Mi nombre es Alexis Méndez. Y nos vemos en el carnaval, que ahorita les vamos a mostrar en el siguiente video una entrevista. Así que, pues bueno, vamos a darle. ¡Vamos! ¡Vamos!